La estación sombra negra, allá por la parte de Victoria Tamaulipas, la 541 de Faraones Internacionales. Allá por la parte de Victoria Tamaulipas. Que todo marche bien, este José de Salud para la familia. Espero que todo marche de bonita manera y que no haya nada que reportar allá por Victoria Tamaulipas. ¿Ya escuchaste? Mi nombre personal es Julio y de repentazo me dicen Calimba por el estado de Delaware. Buenas tardes José y el cambio es suyo. El cambio es suyo por si sigue copiándome. Buenas tardes, saludos hasta la parte de Victoria. ¡Aquí no lo haces para la familia! ¡Aquí no lo haces más! ¡Aquí está movido acá el Juan! ¡Aquí está movido acá el Juan! ¡Aquí está movido acá el Juan! ¡Con esto de freedom! ¡No hay que decirlo bien! ¡Con esto de nuevo! ¡Como que alguien va a quedar en laחerad de encouragedo, pero tienen que estar en juego! ¡Un palabras! ¡Polque la gente! ¡Por Dios me toque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!